En los momentos de tristeza, en los momentos de soledad En los momentos difíciles, conmigo has estado Hoy estoy en tu presencia, y me postro a adorarte Por todo lo que en mi vida, has hecho Señor Seguro de vida, tú me has dado mi Señor Al morir en esa cruz, solo por amarme a mí Seguro de vida, tú me has dado mi Señor Al morir en esa cruz, solo por amarme a mí Música Tu amor es muy grande, tu amor es infinito Tu amor no tiene límites, ese es mi Dios Seguro de vida, tú me has dado mi Señor Al morir en esa cruz, solo por amarme a mí Seguro de vida, tú me has dado mi Señor Al morir en esa cruz, solo por amarme a mí Seguro de vida, tú me has dado mi Señor Al morir en esa cruz, solo por amarme a mí Seguro de vida, tú me has dado mi Señor El morir en esa cruz, solo por amarme a mí Música 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 Música